¿Estás la pausa? Sí. ¡Hey! Muy buenas cabernícolas, bienvenidos a Covita Gaming, soy Patitodo y esto es... Pamitodo, ya sabéis, nuestra multiplayer que cuenta con España, con Francia, con Milán, con Austria, con Polonia, con Mecklenburgo, con Escandinavia y nuestros dos representantes sureños, Trípoli y Persia. Por cierto, Trípoli, ¿por qué tienes una provincia ahí a tomar por culo? Suaj. Eh, porque apareció así, no sé, entré y estaba ahí, ya. Ah, y... Me da más problemas que otra cosa. Ya, eso te iba a decir. Bueno, supongo que ahora en tres añitos recuperaré esa parte tuya, ¿no? Eh, depende si Ducadir le quita la garantía de independencia o no. ¿Y no te puedes liar tú con gente? Me encanta pagar... No, porque tengo un límite de dos relaciones diplomáticas. Ya, pero... No puedo superarlo. ¿Ducadir os mete a los dos? Tiene un CK, y yo solo puedo mantener cuatro. Joder, sí que estás jodido. Económicamente. Así que, a no ser que el castellano, digo, el español... Yo tengo mis problemas. A no ser que el milanés en una muestra de amabilidad. ¿Habiendo el rato? ¿Habiendo el rato? Yo... Serías buen amigo del Tripolitano. Yo estoy dispuesto en esto. ¿Estás dispuesto? Sí, por lo menos que no te puedes liar con él. Claro, no te puedes liar con él. Bueno, no voy a estar en el Imperio. ¡Avemus Papam! Venga, ya, hombre. No insultas al palacio. ¡Avemus Papam! Sin influencia ni nada. ¡Avemus Papam! No, tú y yo... Francesco, ¿a ti te interesaría enviar unas cuantas tropas? Yo tengo una guerra civil y conflictos internos. Me parece a mí que está complicado. ¡Avemus Papam! Bueno, pues espero que me salga ahora del Imperio, macho. Estaría muy bien. ¡Avemus Papam! ¡Para por aquí! ¡Ni, rebeldes! Hombre, señor Tripolitano, tú y yo nos vamos a llevar bien, pero entonces yo cambiaría mi vista hacia Grecia. ¿Hacia dónde? ¿Con el Bosnio? Bueno, pero el Bosnio está ahí ahora, de momento. No importa, puedes cambiar de vista al Bosnio. Pero bueno, que simplemente son especulaciones, no te lo tome en serio. Austria, no me robes el Cardenal. O sea, el Cardenal, el Papa. De alguna manera tendrá que construir barcos. Tengo una flota ahora un poco chiquitita para lo que soy. ¿Has descubierto América? Que no se llama América, se llama Kramsandland. Bueno, bueno, eso hay que descubrir. ¡Pero es difícil! El que descubrió América fui yo, recuerdo. No, fue Portugal. Y Portugal es... No, 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 el que descubrió América fui yo. Que te salga el evento descubrir el nuevo mundo, no es feo que lo hayas descubierto tú. Pues a ti no te has salido. ¿Descubrió Portugal? Lo descubrí yo, que descubrí Bermuda el primero. Bueno, eso no es el continente. Por tanto... ¿Cómo que no es el continente? No es el continente, Bermuda es una isla. Ahora, ahora... Otra vez me ha hecho lo mismo el país. ¿Descubre Bermuda? Atención, atención que tenemos... Ah, mira, se ha hecho bien. Liga Católica, Liga Protestante. Bien. Bien, así me gusta el juego. ¿Podemos entrar todos? Podemos entrar, ¿no? Sí, sí, ahora podemos entrar todos. Bueno, no podemos entrar. ¿Inglaterra? No, a mí no podemos entrar. Esta es la que dije yo. Ah, vale. Esta es la que dije yo, que no puedo entrar. Desde la Primera Liga solo los miembros del... ...pueden entrar, vale, vale. Pues nada, me gusta. Oye, para mí no pasa nada, hay gente en Inglaterra, ¿eh? Ya ha entrado, la cuestión es Melkenburgo. Melkenburgo no se va a venir. Y Otrecht, Otrecht que no está hoy. ¡Oh, madre mía! ¿Cuántos protestantes? El problema es que en... ...en la Católica está Austria, que no me da miedo. Pero Bohemia, si se mete, ya es otra cosa. No, pero hay muchos pequeños. ¿Pohemia está calladica? Bueno, yo si me meto en la Católica, puedo hacerlo también. Ah, es verdad, Milán también puede entrar. Me deten la protestante. ¿Por qué no me das cardenales? No, no, dos nuevos cardenales, está bien. Gracias, papá francés. Oye, ¿qué pasa con Bretaña? En serio, no es normal. 78 años tiene ya, y su heredero 75. ¿Qué pasa con Bretaña? ¿Qué pasa con Bretaña? Vamos a jugar por los Loles, entonces. Madre mía, pero es que en la Liga Protestante hay muchísimo. ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo veis lo de la Liga Protestante? ¡Uh, va el Palatina del Líder! Vas con el botón del Imperio y lo ves ahí. ¡Joder, qué mal estado! ¡Oh, mira! Otra vez se me ha convertido a Osmark, al Protetantismo. ¡Uf, qué mal está! ¡Mío, calla, Venecia! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Esto es buenísimo. ¿Por qué? Porque va a hacer que el Palatinado vuelva a salir emperador. ¡Jodete, Bohemia! Y jodete, Lorena, también. ¡Jodete, Austria! ¡Joder! Me votaba uno. ¡Y esta! Austria no es un buen momento para ser emperador este, ¿eh? No, no, no. Sí, lo es, lo es. Palatinado, si no fuese emperador, también me votaba. ¡Pues sonido! Palatinado no se votase a sí mismo. ¡Ya, acá entra! ¡Otro que ha sido una Liga Católica! ¡Joder! ¿Para quedarse de torta? ¿Quién es el líder de esta? Justamente que la guerra de las dos ligas se hace... Por ejemplo, en los tres restantes se hace el imperio... Depende de qué tipo de páspida. Pero la religión oficial sería el de los santos. Pero tienes que forzar la religión oficial. Tienes que forzar la religión oficial es un 50%. Chaval, tengo que llegar para quitar el mes desastre. Como mínimo la estabilidad, cero. ¿Cuánto puede aumenta velocidad, Patito? Tienes que ganar dos. Uh, pues... Pero te salen eventos normalmente en este tipo de cosas. Joder, qué poco dinero estoy... Está bastante rompido. ¿Y al inglés que le ha sacado? ¿La guerra de la rosa o qué? No. No, por eso no se hubiese avisado. Es sencillamente un pretendiente que le ha salido con un ejército enorme. Conflicto entrando en Lituania. Y él tenía un ejército de miedo. ¡Oh, se murió! Y me rompe el matrimonio real. Pero hija de puta, ¿qué estás haciendo? Bueno, pues se ha muerto esto. 75 años y entra un balón. Bueno. Ey, yo estaba casado con él. ¿Qué mierda es esto? No, estaba solo yo, que yo haya visto antes. No, estaba casado con él. Eh... Protestantismo... Protestantismo... Perdemos una estabilidad... No. Puede haber la capital. Inglaterra. En Picardía. Picardía. Eh... Tax... No, le van a triunfar los rebeldes. ¡Guerra civil de Austria! ¡Uh! Pues otro. ¿Qué pasa en la vida? ¡Otro analista! Bueno, yo ya he pasado la crisis económica. Creo que puede... No bueno con él. ¿Una provincia protestante? ¿Qué es esto? ¡Puragaturos! ¿Qué te da fanático? ¿Hacerte fanático? A ver, vamos a ver. ¿Qué te da? ¡Genexia ha caído! ¡La moral y... Tolerancia... Tolerancia... Fuertes y legitimidad. Uf, es que prefiero el otro. Esto me vendría de puta madre. Prueba a esperarme. ¡Oh! ¡Anexión total de Padua! ¡Madre mía! ¡Chan, chan, chan! Venecia es totalmente mitanesa. ¿No te va a explicar? ¿El país? No, no puedo, Máximo. Aunque estoy mejor, sigo teniendo... ...rema económica. Eso está bien. Tengo que quitarme estos préstamos cuantos antes, macho. Bueno, Bretaña, ¿qué pasa? Pideme el préstamo link al francés, que tiene bastante ahí donde lo ven. No, el francés está en la mierda. Mira, plaga. El francés pide préstamos, de hecho. Necesito... Necesito mil lucados. ¿Alguien me da mil lucados? ¿No? Bueno, tranquilidad. Lo puedo coger aquí. No es lo que quería, pero... Si me paga mil quinientos, yo te lo doy. Por lo menos me lo es que... No, ya, ya... Tenía un evento que me iba a dar estabilidades ilegitimadas, que me andían de puta madre. Pero he tenido que sacrificarlos por la patria. ¿Qué es esto de mandar un concilio... ¿Al? Puedes hacer un concilio del Papa para arreglarlo. Hazlo, hazlo. ¿Es fácil transformarse de muy secular a muy fanático y diversas a la vuelta? Que va a costar mucho, ¿no? Yo lo veo ya imposible convertirme en... Es que me gustaría que todo mi país fuese católico y volverme protestante con todas las provincias católicas. Sería lo ideal. Ah, me han... Me han excomulgado. Pues no, es muy bueno. No, ha sido una excomulgación por ser protectante algo raro de ese. Ah, pues bueno. Me ha quitado el prestigio y ya está. A ver, ¿quién cojones está enviando gente a convertirse en España? Yo no, se lo juro. Bueno. Portugal. ¿Y que Milán tiene el mundo canesco amolgado a... Es que... Porque Portugal es católica al fin del mundo. Mira cuánto protestante por el mundo, ¿no? Mira, mira Inglaterra. Ya, pero después... ¿Se transforma de protestante a católica en nada? No entiendo que Inglaterra no se esté transformando. Y va a perder a Irlanda y todo. Y a Escocia también. Porque no tiene tropas. No, bueno, cuando triunfen los golpistas... Pero métete tú también, no pienso... No, pero son golpistas. Ah, no, si tiene separatistas, sí. No, Escocia no, pero en Irlanda sí tiene separatistas. En Escocia son separatistas. Inglaterra ha muerto. Yo no veo que lo vendes en Escocia. Sí, ahí, en la capital. Ah, vale, ¿a dónde salí? No, bueno. Mira, ya está. Que recibe él. ¿En cómo? Convértete al protestantismo. Únete. Chal de Chalmo. Escocia de... No. Tres años de urgencia, por Dios. Me miento. Cada vez gano menos dinero. Pero, ¿qué mierda es esta? Porque estarías ganando mucho de territorios recién adquiridos que han bajado de... A lo mejor, ¿eh? De... De autonomía. Ah, bueno. Sí, le has subido muy bien. No puedo bajarla porque... No puedo bajarla porque... Son las que me ha subido el juego con... ¿Con qué? Con... Con que me baja mucho, me sube mucho. A ver, Bretaña... Que es eso de ofrecerme el ser vasallo, Polonia. Bretaña a 76 años. Veremos a ver... Veremos a ver... Veremos a ver. No, perdón, perdón. Me he equivocado, perdón. Es que tu color es del Papa, muy parecido. Vale, los rebeldes se suicidan en París. Eso está muy bien. Con esto rápido. Hay unos golpistas. Se han suicidado. Y han muerto. Vale, ya está. Bueno, a ver. Señor del juego, empiezo a darme a eventos. Menos uno de esta... A ver, ¿cuántos eventos tengo? Basta y me das legitimidad. Ah, pero es que no tengo pasta. Voy a tener que pedir préstamos y eso es un problema. Préstamo te encargas. Y perder prestigio también. Puff. Pierdo 20 de dinero. Ah, por las bajas del ejercito también. Eh, un concilio en... Tirol. Vamos a aceptar. El Papa acepta la propuesta de tirolera. Tirolera. Terminarlo así desadministrativa. Pues yo no he tirado por ir administrativa. Aún no. Son muy buenas. Bueno, depende. Para ti sí, para mí también. Para Milán a lo mejor no tanto. Ahí puede haber otras mejores. También quiero las de expansión terminarlo así antes. Para Austria, por ejemplo, le recomendé... Le recomendé que cogiera mejor las de las Imperio. O sea, son parecidas, pero... Para Austria yo creo van mejor. Ya que estoy, voy a mirarme las ideas religiosas. No tengo nada que hacer. Venga, más barracas. ¿Por qué no? Religiosas a mí me gustan... ¿Se nos muere el Papa ya? Escolasticismo nos muere bastante. Escolasticismo global. Eso también muere. ¿Cuánto ganas tú de influencia papal? Yo es que aún no tengo la idea española. ¿Por qué? Pero ya, ¿cuánto gana ahora mismo? 17. ¿En Francia? ¿De qué? ¿De influencia papal? Nada, si no tengo cardenales. Apenas cuánto gano yo. 25. 20. 20, exacto. Lo que pasa es que como estoy tirando ahora, pues temas como un polio comercial, temas de... Por favor, por favor, 76 años, muérete ya, maldito bretano. Britano, bretañense, como sea. Bretón. ¿Qué piensas? Tengo también... Me pone a explotar. Yo decía yo que estaba... Madre mía. ¡80! ¡Otra agencia, tío! Otra agencia, llevo ya tres. ¡Puretito! Tío, tío. Tío, yo estoy pagando... Tío, yo estoy pagando 80... Reformar no sé qué para ayudar a los protestantes o reformar no sé cuánto para ayudar... ¿Cómo ayudar a los protestantes? Lidiar con los protestantes, perdón. ¿Cuál de la cual le dan? Para que no haya tantos problemas entre católicos y protestantes. ¿Cuál de las cinco cojamos? No le he dado a lidiar con los reformos. Creo que, por ejemplo, Francia también le rentaría. Yo no puedo... Yo soy papa y me dan las cosas el papa. ¿Qué, sabotear el concilio? No, he dicho que voy a rezar en busca de guía. ¿Podéis parar un momentito? Yo no sé qué coño es esto. Pone... Es que puedes parar tú, ¿no? Es que puedes parar tú. Sí, ya. Puedo servir. A dos, a dos. A ver, dilo en voz alto. De conspiraciones... Las opciones son... Básicamente, Leave the night and fate in his hands. Y la otra es... Oppose. Que pone entre paréntesis. Regencia y concil. ¿Qué? No sé qué hace cada cosa. Dejada la nación en sus manos, algo así. ¿De televento? Supongo que será que un... Alguien quiere cogerle el trono o algo así. No, por lo que has dicho. No, bueno. Tiene pinta de importante. Le he todo el evento. Ya ves, por eso he dicho que paréis. Dale, os puedo bus y ya está. No, no, no. Yo de ti que se lo lea bien. Si le doy a oponerme... Ganan... Nobles organizados o algo así en varias regiones. Y aumenta el unres en diez. En diez. No te afecta en nada porque también me salió a mí, eh. O sea, no te afecta en nada. Me refiero a tu país en plan... Pasa. No te afecta en el país. Dice que en Mecloemburco... Swearing... Gets opus of our monarch. Hasta el final de los internal conflicts. Dando el efecto de National Tax Modifier menos diez. Que los rebeldes... Que a los nobles se están quejando y... Uno es apoyar al monarca y otro es... Oponerse. Lo que quieras. Ahí ya es lo que quieras. No tiene nada. En plan... Quita la pausa. La pausa. Lo que veas que mejores. Bueno, me gusta como... Canarias sigue siendo aseteada por 0,0k de rebeldes. Bueno, pero eso de siempre. A ver. Si te hace... No, no, no. No, no, no. ¿Qué? Furia iconoclasta. Iconocl... Estarle en todo tipo de rebeldes, tío. Métete por... Sacar alguna idea o algo. A ver, ¿qué habéis votado? Ayudar con la reforma, sentismo, simonía. Yo diría simonía Yo no, yo le he dado a lidiar con los protestantes Sí, yo también Vale, pues No, pero a mí me salen reformistas, eh No protestantes Pero a lo mejor hemos triunfado Con nuestra reforma Pues no, reformamos la simonía Simonía abolida Reformas de la iglesia Perfecto Exploración finalizada Y España me insulta Por alguna razón Evento Evento, siempre es evento Habrá que volver de nuevo ¿Qué tal estamos de actividad? Hay mis 37k de Nápoles Qué bonito que sufre ahí ahondando Vamos Ayudadme Vasallos que me revientan los putos rebeldes ¿Qué tal estamos del límite? Uy, Trajano Hasta luego Trajano Adiós Supongo que esto es un rejost Dentro de la pinta Espérate a que vuelva Como siempre Vale, pues ya está Pues seguimos entonces Es que la AIA tenga Es una putada Que la AIA tenga tu país Por eso lo digo Mira, ya está Ya se ha metido en la liga Milán Es que es mejor rejos, tío Y ya está Vale, no sé Lo que queráis Yo es que no Si no sabemos cuándo va a volver Pues eso lo digo Bueno, vale No, bro En la liga ya se ha metido No se puede salir Ahí va a haber hostia Aparte, así la cosa está más equilibrada Cállate ¿Equilibrada de qué? No Vale Si está más equilibrada antes Vale, ahora Cominches ¿Tú tienes Tienes cosas ya hechas? Sí, tienes cosas ya hechas Vamos a mejorar esto ¿Qué es una locura? Sí Pero es que si no se me va a olvidar ¿Alguien tiene pasta de sobra? No Estoy ganando Dos Yo estoy perdiendo dinero Que tengo 471 de deuda Prézale a tu dios No sé por el dinero Multo religioso De regencias seguías, tío Que no han durado ni un año Los putos redes Cagan en todo lo que se cagan Que tienes eventos Creo de esos Oye, en serio 77 años Señor de Bretaña Muérase usted Que lo está deseando ya Que usted lo está deseando Si es que se quiere morir No nos engañan No, luche por su Luche por su trono Hasta el final Hasta el último Ampesino Lucha por él A ver si termino azores Ya de una vez, tío Porque si no Mis regiones coloniales Llegan justo hasta donde llegas Tú O ver Podría colonizarte ahí Las cosas Tengo un colono libre Y yo sin enterarme Es más 0,20 de corrupción Tío Es que Su puta madre Enviar misioneros A nuestros Vecinos Eso me salió a mí Antes Tienes la opción Ya, pero Porque yo Si yo no se supone Para convertirlo Para convertirlo A protestante Pero que yo No tengo una mierda De Influencia de la iglesia En teoría De hecho No te interesa hacer eso Porque yo soy tu vecino Así que Soy prácticamente secular Yo lo que no tengo claro Es como se pasa De secular A Fanático Con decisiones Y eventos Y Y también Las ideas Que cojas Vale Para Fanático Tienes que perder O ganar piedad Ganar piedad A tope de piedad Cerrar Las Cortanónicas Eso si va a ser Por fanático Pues no Yo lo he hecho Pierdo de edad ¿Por qué me están saliendo Eventos De provincias Que yo no estoy ¿Cuál es el evento De La jajos A ver Espérate Espérate un momento Que yo creo Que me está haciendo Aquí Colonias Esto En algún lugar No Te vería No Ya no para De convertirse La La capital Al protestantismo Conviértete en protestante Y ya está No Si eres austriano Vamos Mi opinión es que no No tú Tiene el papado Para él solo Jesús Inglaterra Necesita pasta Peor Es verdad Que yo estaba aquí con Con Es que tengo todo O sea Tengo La guerra civil Tengo la plaga También Que no saca la plaga Al menos El 29 Vale Normal que estuviera Perdiendo tanto dinero Ahí Capucho ¿Quién es el emperador Ahora? El imperio ¿No? O sea El imperio Del palatino Palatino El palatino El imperio Del emperador Es el imperio Pero se gobierna A sí mismo Me encanta que el papa Esté apoyando La independencia De Holanda Se lo merece Holanda Sí, sí Lleva luchando Lleva luchando tantos Eso es Lleva luchando tantos años Porque le reconozcan Como estado independiente Dios santo Inglaterra Cada vez tiene más rebeldes Nada Le van a Es obvio Que le van a saltar Y ya está Una nueva Una dinastía Parece El problema es que No sé cuál Los lamas llegan ¿Por qué te llamas Reus? Si eso estaba en Cataluña Qué mierda Me llamaba corrupción Venga Sí, sí Es muy alegre El tema corrupción Es súper ¿Qué coño? Joder Se me acaba de poner El Mediterráneo negro What the fuck Ah, mira Y Ha salido Crimea Por cierto Te pasa por meterte skins raras Sí Y le van a salir más cosas Moscovia Va a salir ahí El renacer de Moscovia llega ¿Ha salido Otover? No más Otover ya está No, Otover lleva tiempo No, Otover lo liberó Pues dame ¿Cómo va esa colonización De De Finlandia? Eso Eso es imposible Yo lo dejo Y ya cuando tenga Colón Ah, pero vas a coger colonos He querido un nuevo mundo con nosotros ¿No te has enterado? ¿Latín o vernácula? Vernácula Francia Vernáculo Siempre ¿Qué? Venga No me lo creo Por favor 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 ¿Qué le pasa? Por favor Ya Es que no me jodas ¡Séventa y siete años! Y tiene Ah, bueno Me puede salir una Tengo un momento Pensa que me han salido Tres eventos Es mujer Me ha salido algo De presionar nuestros Nuestras reclamaciones Vamos a ver esto ¿Qué es? De presionar nuestras reclamaciones Ah, no Nuevo rey en Persia ¿Qué es lo de presionar Mis reclamaciones? Eh, pues Supongo que será Lo que te dije yo Ancelan acceso militar Hola No sé quién es Hola ¿Qué ha vuelto? Trajano Trajano ha vuelto Yo soy el milanés Vale, pues Pausa y rejos ¿No? Eh, creo que era Quedan cuatro minutos Ah, bueno Hacemos Esto Me ha ido la luz Te has metido En la Liga Católica Me cago en Te he llamado A una guerra Cabrón ¿No podía haber esperado Que estuviera el jugador? Es que no sabía Si iba a volver Le he mandado un WhatsApp A todos Que no se van a la Vendría Míralos por el grupo Así los vemos Así si no los ve No, pero Se me ha ido a la internet Y se me ha cortado Toda la conexión Tío Esto es una vergüenza Es que es una vergüenza Lo de Bretaña Es una vergüenza Ah, y le ha salido Rey a Bretaña Con 77 años Es que es una vergüenza Con 77 años El uno Se ha muerto con 77 Y le ha salido otro Con... Es que qué vergüenza El último ¿Con cuánto fue? Con 70 y pico años A su edad Ya querrás estar como él Y además Le ha salido una hija Con 0 años Espero que por lo menos Me pueda casar con ella Que puede ser un bastardo Perfectamente Un bastardo legitimado O un bastardo Es que... A lo mejor no Yo dejo de jugar ahora, eh O a lo mejor Los bretanos Los bretanos Están más potentes Que los... Que los... Es que me... Es que es que Es que es una vergüenza La mala suerte Que estoy teniendo Es que no es Ni imaginable Siquiera Será cabrón Es en plan ¿Por qué no te lo comes Hostilmente y ya está? No es verdad Sí, uno Soy oficialmente El primer país En acabar una colonia Bueno, Austria ¿Qué guerra Ha declarado? Has acabado ya A mí me quedan 13 tíos Me hace tiempo Que he acabado 13 tíos Me quedan En Core Core Acabe la... Ya Ya estoy entrando En el Caribe Pero tú ¿Cómo pasa de mí? El auxilaco, eh Yo Bueno, estoy entrando Más profundo Ya tengo... Ya tengo Cabo Haití El primero fue Portugal Y luego Inglaterra Yo creo Sí, en Cabo Haití No, de ahí En Colonia La conquista de Rathenburg Ay, ¿por qué te metes ahí? ¿No te has preferido meter en Cuba? No llego a... No llego a Cuba Ni siquiera puedo ver Cuba Pero si yo Gracias a ti He visto Hasta Canadá Hasta Rivalto Me dejaba ahora Ah, el que no... ¿Y el ejército de Inglaterra? Qué bien Me sale un evento Me sale un evento Que gano dos destabilidades Hay 25 de prestigio Cuando tengo 3 de prestigio Tengo 3 de estabilidad Nada, sí Es lo típico Es lo más típico ¿Alguien matará a mis rebeldes De Nápoles algún día? No Porque nadie tiene fuerza Para matarlos Entonces Están ahí... Yo cuando Se acaba el capítulo Dejo de jugar Y me deja una guerra Y tú Ya no, cabrón ¿Qué te ha pasado? Pues que me tengo que ir Al cumpleaños De mis brimos Chicos Ah, bueno Que has desjugado hoy Dice Pero bueno Austria Conténtame la pregunta ¿Con quién te has metido en guerra? Bayer Munchen Ah, bueno No, Bayer Lentz Lentz Polonia Macdenburgo Florencia Ah, mira Este es en guerra con Florencia Ah, Polonia Si mueren Guerra de sucesión Entre Bohemia y Bohemia ¿Tú es en guerra con Florencia? ¿En serio? Sí Eso viene genial Eso está bien Mira ¿Puedo meter Joder Es que es 5 ¿Cuánto tarda lo de Press Our Relative Claims? Sí Parten S ¿Qué dices? ¿En serio? Sí Si te lo rechazan O aceptan Bueno Si te rechazan el matrimonio Te dan permiso Para declarar la guerra Y unión personal Pero Si por eso Te jode y ya está Si es con matrimonio Es que va a tardar Dos años La tregua Bueno, vamos a dejarlo por aquí Esperemos que os haya gustado Y nos vemos Chao, chao